9-11 Curso 9-11, soporte vital básico y avanzado Muchísimo gusto, mi nombre es Juan Esteban Urrego Jaramillo y voy a ser subdocente durante todo este curso. Bienvenido. Para mí es un honor saber que usted está tomando este curso porque quiere decir que usted es una persona que se preocupa por aprender a salvar vidas. Muchas gracias. ¿Qué experiencia tengo yo? Yo inicié a los 18 años de edad como el bombero más joven de mi ciudad y durante 10 años atendí urgencias, emergencias y desastres. Primero como bombero voluntario, después bombero pago y por último como instructor en los bomberos voluntarios de Envigado. institución a la cual le agradezco mucho porque me permitió crecer mucho a nivel personal y a nivel profesional y de verdad encontré el verdadero sentido y valor que tiene la vida. Cuando aún estaba como bombero inicié mi formación como tecnólogo en atención prehospitalaria. Es una carrera parecida a los paramédicos en países como Estados Unidos o Canadá. Cuando aún estaba estudiando en la Universidad CES, pues inicié mi formación por urgencias. Agradezco muchísimo también a la Universidad CES porque me brindaron formación de alta calidad y excelencia. Como les digo, yo conozco también como es el abordaje inicial del paciente crítico en el entorno de urgencias y emergencias porque derroté por diferentes servicios de primero, segundo, tercero y cuarto nivel de complejidad. Después inicié mi formación y trabajé durante 10 años como docente en el SENA. Capacité a miles de personas en clínicas, hospitales y empresas, todo lo concerniente a la atención de desastres, de urgencias y de pacientes en grave estado de salud. Me enfoqué mucho en la parte de reanimación cardiopulmonar básica y también apoyaba la parte avanzada. Este curso también será apoyado por parte de varios urgentólogos, los cuales nos ayudarán en algunas de las lecciones. Después fundé el Centro de Entrenamiento de Emergencias 9-11, institución que surge con la necesidad de enseñarle a las personas a salvar vidas por cursos de alta calidad y realismo. El Centro de Entrenamiento de Emergencias 9-11 es una institución que está conformada por un equipo de profesionales de la salud que tienen gran experiencia en la atención y en la docencia respecto a urgencias, emergencias y desastres. Entre el 2005 y el 2012, las enfermedades isquémicas del corazón produjeron más de 226 mil muertes en Colombia. En el 2012, murieron más de 17 millones de personas a nivel mundial a causa de enfermedades cardiovasculares, siendo hoy en día la principal causa de muerte. Entre el 2005 y el 2013, murieron más de 50 mil personas en Colombia a causa de accidentes de tránsito. Cada 48 horas muere un niño en Colombia a causa de ahogamiento. ¿Y si una pequeña acción de tu parte pudiese salvar la vida de tus seres queridos? En 9-11, te enseñamos a salvar vidas por medio de cursos de alta calidad y realismo. Conoce nuestro amplio portafolio de cursos prácticos y prepárate para salvar vidas. ¿Y usted, qué estaría dispuesto a hacer para cuidar de sus seres queridos? En 9-11, enseñamos a salvar vidas. Bueno, ¿cuál es el objetivo del curso? Al finalizar este curso, usted que es el participante estará en la capacidad de realizar la estabilización inicial básica y avanzada en el paciente en grave estado de salud de acuerdo con los estándares internacionales. Este curso es diseñado y basado en las últimas guías de reanimación cardiopulmonar de la Asociación Americana del Corazón. Y también será apoyado por varios urgentólogos, los cuales los acompañarán en distintas lecciones del curso. ¿Cómo es el método del curso? Este curso está dividido por módulos. Cada módulo tiene distintas lecciones. Cada lección tiene cuatro secciones. Sección Sapienza. En esta sección aprenderemos todos los conocimientos teóricos que se deben tener antes de iniciar la parte práctica. Sección Práctica. Aquí pondremos manos a la obra. Yo le encomiendo que usted realice las actividades que yo le pido que usted debe realizar durante el ejercicio. Sección Recorderis. Aquí veremos los aspectos principales de cada una de las lecciones. Sección Neuroconexión. Aquí pondremos a prueba tus conocimientos para saber si tienes dudas y las puedas aclarar a tiempo antes del examen final. Este curso está dirigido a médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, terapeuta respiratorios y todos aquellos profesionales que trabajan en la sala de emergencias o en cualquier otra parte del hospital. Y que necesitan tener conocimientos básicos y avanzados de reanimación cardiopulmonar. Este curso también está dirigido a todos aquellos profesionales de la salud que atienden emergencias en la parte extra hospitalaria. Estos profesionales necesitan tener el curso de soporte vital avanzado. Este curso puede ser tomado desde cualquier lugar. Por favor, ponte cómodo. Este curso puede ser tomado a su propio ritmo. Usted elige cuándo puede ver el curso y cuándo puede aprender mejor. Ponte como en un lugar tranquilo y silencioso. Aquí aprenderemos habilidades que pueden poner a prueba las personas y que marcan la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso es muy importante que usted esté tranquilo y concentrado. Por favor, evite interrupciones. Yo le recomiendo que usted tome este curso, idealmente con audífonos, para evitar distracciones exteriores. Me parece que para escuchar uno que otro chiste malo, les advierto que no soy la persona con mejor humor del mundo. Sin embargo, de vez en cuando les contaré algún chiste malo, entonces se los advierto de una vez. No pretendo que se vayan a reír de mis chistes malos, pero es para hacerlo más ameno. Recuerden que en este curso vamos a ver imágenes de contenido sensible. Entonces, estas imágenes no tienen el propósito de ser amarillistas, sino más bien tienen el propósito de que usted pueda observar la realidad como es. Cuando observemos este símbolo significa cuidado, usted debe prestar especial atención durante el curso porque este concepto o este elemento que estamos explicando requiere una especial atención y es un concepto crítico, un fundamento crítico que se va a ver durante todo el curso. Cuando usted vea este símbolo significa fundamentos básicos, quiere decir que durante todo el curso vamos a ver ese elemento y usted requiere que tenga muy claro este concepto. Cuando veamos esto significa literalmente pregunta de evaluación, cuando salga eso es porque le vamos a preguntar exactamente eso en la evaluación final. Módulo 1 Antes de la emergencia Lección número 1 Actitud del auxiliador Lección número 2 Valoración de la escena Lección número 3 Número de emergencias Lección número 4 Botiquín Lección número 5 Bioseguridad Lección número 6 Legislación Módulo 2 Aspectos básicos del sistema cardiovascular Lección número 7 Conceptos generales de la RCP Lección número 8 Estilo de vida saludable Lección número 9 Diferentes edades para la RCP Lección número 10 Cadenas de supervivencia Lección número 11 Paro respiratorio Módulo 4 Desfibrilación externa automática Lección número 11 Desfibrilación externa automática Lección número 13 Procedimiento para la desfibrilación externa automática o DEA en casos especiales Módulo número 5 Código azul y trabajo en equipo Lección número 15 ¿Qué es un código azul? Lección número 16 ¿Cómo se conforma un equipo de reanimación? Lección 17 Recomendaciones para el trabajo en equipo en situaciones de estrés Módulo número 6 Soporte vital básico en la población pediátrica Lección 18 Prevención del paro en los niños Lección 19 Reanimación cardiopulmonar en niños en edad escolar Lección número 20 Reanimación cardiopulmonar en lactantes Módulo número 6 Obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño Lección número 6 Obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño en adultos Lección 22 Obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño en lactantes y en casos especiales Módulo número 7 Atención inicial al paciente con trauma Lección 23 Valoración primaria A Vía aérea despejada con control de la columna cervical Lección 24 Valoración primaria B B Buena respiración Lección 25 Valoración primaria C Circulación con control de hemorragias Lección 26 Valoración primaria D Deficit neurológico Lección 27 Valoración primaria E Exposición con control de hipotermia Lección 28 Trauma osteomuscular Lección 29 Fracturas, esguinces y luxaciones Módulo número 10 Soporte vital avanzado Lección 30 Equipos de alto desempeño Lección 31 Evaluación secundaria Las 5H y las 5T Lección 32 Diagnóstico y tratamiento de las causas subyacentes Lección 33 Casos clínicos de soporte vital avanzado Lección 34 Caso clínico paro respiratorio Lección 35 Síndromes coronarios agudos Lección 36 Caso clínico accidente cerebrovascular agudo ACP Lección 37 Paro cardíaco Fibrilación ventricular Fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso Lección 38 Paro cardíaco Paso clínico actividad eléctrica sin pulso Lección 39 Paro cardíaco asistolia Lección 40 Caso clínico bradicardia Lección 41 Taquicardia estable e inestable Lección 42 Cuidados posparo cardíaco Bueno, ¿Cómo se gana este curso? Este curso se gana viendo todas las lecciones Respondiendo a todas las preguntas en la sección neuroconexión Después vamos a programar una videoconferencia en vivo Con un experto urgentólogo Y finalmente ustedes van a participar de seis ejercicios de código azul prácticos con el uso de los simuladores Este curso se puede ganar cuando usted aprueba el examen teórico por encima del 80% Y el examen práctico también por encima del 80% El examen teórico se realizará de manera virtual el día de la práctica final Este se realizará mediante un formulario que se les enviará a su dispositivo móvil Recuerde que finalmente no estudie este curso para ganar el curso Hay que estudiar este curso para salvar la vida Bueno, por último yo le recomiendo que nos siga en las redes sociales Aparecemos en Facebook, Instagram y Youtube como 911 escrito con letras .seo Allí podrás estar en una comunidad en los cuales nos estamos entrenando permanentemente Y podrás acceder a formación de alta calidad También quiero decirles que periódicamente vamos a ir montando las lecciones Yo no le recomiendo que usted abarque más de un módulo por día Ya que de esta manera si usted avanza más de un módulo por día Es muy probable que usted no realice las actividades prácticas Entonces, esté pendiente en la plataforma porque vamos a ir montando el contenido periódicamente Para que usted el día de las prácticas ya haya consumido todo el contenido del curso Nos vemos entonces en el próximo módulo Chao 9-11 ¡Gracias!